Gracias compañeros, efectivamente los dueños de esta vivienda en el sector de Bellavista de Hualaca pasaron el susto de sus vidas luego de que debieran desalojar y desmantelar esta casa debido a un deslave que se registró en la parte trasera de sus patios. Ellos ya en conjunto con otras familias habían advertido a las autoridades del peligro que pasaban y estaban solicitando la ayuda para ser reubicados. Vamos a escuchar las declaraciones de estas personas quienes están reiterando este llamado a las autoridades del gobierno para que les den la ayuda necesaria. La casa está al borde del alizamiento y si esto continúa yo pienso que ella se viene en el barranco. Es cuestión del tiempo de que colapse todo. Sí, para mí sí. Si hoy sigue lloviendo yo pienso que ella colapsa. Ahora, espero la respuesta y que vean las necesidades de nuestra vecina que necesita es un techo. A ver, y lo que queremos es que las autoridades se acerquen a la familia afectada. Son al menos dos estructuras las afectadas que deberán abandonar este punto del sector de Bellavista de Hualaca debido a este deslave de tierra que hay luego de que se canalizaran las quebradas hacia un solo punto y provocar a estos daños. De Betrio Ábrego, TVN Noticias.